¿Deseas que tu hijo sea lector? Estás en el canal indicado. Rosmarie Tapia, escritora, 25 años de carrera, 28 novelas publicadas. En este canal te presentaré videos de promoción de la lectura, videos de comprensión lectora, campañas de bullying. No solo tienes los videos, tienes podcast. Este es el canal que tú necesitas para que tu hijo sea lector y sea un excelente estudiante. Publicaré tres veces a la semana, aparte de que podrás ver presentaciones en vivo, conversatorios con estudiantes, círculos de lectura. Suscríbete y dale click a la campanita.